Bueno, ¿cómo estás? Te habla Betty Romerito, te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo y escuchando. Te agradezco muchísimo el tiempo que vas a tomar para ver este video, porque hoy vamos a ver cómo puedes construir una lista de email y generar ingresos de una forma muy rápida y muy segura. ¿Por qué una lista de email? Pues verás, una lista de email es tu recurso número uno. Nadie te la puede quitar. Cada que tú envías emails haces dinero, entre 50 centavos y un dólar por email. A mí me ha pasado, y seguramente a ti también, que cuando yo empecé en este negocio tenía un blog bastante bueno, tenía bastantes seguidores y visitantes, tenía 300 seguidores diarios y me iba muy bien. Bien, el problema es que no empecé a trabajar con el email marketing. Nunca les pedí una forma de contacto a mis visitantes. Y cuando llegaron los cambios del algoritmo de Google, mi blog se vino abajo. Conclusión, perdí todo. Perdí mis ingresos que tenía por anuncios, por afiliados, por todo. Lo perdí todo por no haber tenido una lista de email, por no haber previsto que esto podía pasar. No es la única historia. También me ha pasado con Facebook, que he tenido páginas muy buenas, con muchísimos fans, con muy buenos resultados y un día por el cambio de algoritmo, lo que antes estaba permitido, de pronto ya no, y perdí todo nuevamente. Excepto mis listas de email, que son actualmente el recurso número uno. Todos las redes vendrán y pasarán. Google cambiará los algoritmos, darán más cosas, saldrán. Pero el email es algo que nadie te puede quitar. El email es un medio a través del cual tú puedes enviar promociones, puedes enviar información y puedes hacer dinero. Actualmente está considerado que entre 50 céntimos y un dólar es lo que te cuesta un email, perdón, no lo que te cuesta, sino lo que tú puedes ganar por cada email válido que tú tengas. Si tú tienes una lista de 100 emails, puedes ganar 100 dólares o 50 dólares cuando tú lances tus promociones. Es por eso que debemos tener nosotros una lista de email y construirla. No tengas miedo porque no es complicado. Soy Betty Romerito. Mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un ingreso mejor y un futuro mejor para ti y tu familia. En mi canal puedes encontrar vídeos semanales de tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online e infoproductos. Quédate conmigo porque te voy a explicar en este video paso a paso cómo construir tu lista de emails para que tengas el activo más importante en tu negocio online. Da igual si haces afiliado, si eres un e-commerce, si haces CPA inclusive, es lo mismo. Una lista de emails es lo más importante para generar ingresos constantes con tus negocios online. ¿Y qué necesitas? Tú preguntarás. ¿Qué es lo que te hace falta para generar tus listas de correo? Para construirlas. Es muy fácil. Necesitas varios componentes. Los componentes básicos son el autorrespondedor, que puede haber caros o baratos. Yo tengo mis favoritos que te los iré diciendo más adelante. Tus opt-ins, bonus o tus regalos para que la gente se suscriba a tu landing page. Este opt-in, más que opt-in bonus, es un need magnet. Lo vamos a corregir aquí. Un need magnet. Bonus o un regalo. La página de opt-in, es decir, la página donde la gente se va a suscribir. Y una página de gracias, que es donde tú vas a entregar el regalo que estás ofertando a tu gente, a tus visitantes. Toma nota de lo que te voy a decir. Cógete papel y lápiz y un café, porque el video va a ser un poquito largo, pero te aseguro que va a valer la pena que te quedes hasta el final. Los componentes para que tú puedas construir rápidamente y sin dolor tu lista de emails y tener este activo tan importante en tu empresa. Autorespondedor. Link magnet, opt-in page y thank you page. Vamos a ver cada uno de ellos al detalle para que tú no te pierdas. Autorespondedores. Hay muchos. En el mercado tienes muchos gratuitos, baratos y los que no son baratos, pero son muy completos. Por ejemplo, My Relay. My Relay es el que yo recomiendo siempre para empezar, porque es gratuito. Tiene la función de autorrespondedor, es decir, puedes crear secuencias y lanzarlas a tus visitantes en automático. No es de pago. Insisto, bueno, sí es de pago, pero no tienes que pagarlo porque la versión gratuita te da hasta 75.000 emails al mes y hasta 15.000 suscriptores gratuitos. Abajo en la descripción encontrarás el enlace para que te puedas suscribir. Insisto, es gratuito. Luego está Kibio, que es la suite más completa. A mí me encanta esta suite. Es la que yo uso, la que siempre recomiendo. Y también tienen un autorrespondedor incluido. Tú puedes poner tus propios SMTPs, que son las IPs para enviar tu correspondencia. O bien, puedes trabajar con el que ya tienen ellos por defecto. Depende de los planes, te da desde 5.000 suscriptores hasta 25.000. Pero eso depende del plan que tengas. Luego tenemos Elastic Email, que es muy bueno. Te da hasta 100.000 correos por mes. 100.000, son muchos. Y me parece que hasta 50.000 suscriptores en su plan gratuito. Pero no tienes automatización si no es de pago. Kibio es de pago. Y por último, Myler Little. Este me gusta mucho porque dentro de la gama de los autorrespondedores con automatización, es de lo mejorcito que hay y es en relación calidad-precio de lo mejor que hay. Te lo mostraré más delante. Vamos a ver parte por parte el Lead Magnet. Acuérdate que esto lo voy a dejar al final, el autorrespondedor, porque es un poco más complejo. Entonces lo vamos a dejar al final. Lead Magnet. ¿Cómo puedes hacer un Lead Magnet? La gente cuando se habla del Lead Magnet se asusta. Dice, vete, yo no puedo hacerlos, yo no sé cómo hacerlos. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué regalar. Es muy sencillo. Si no tienes ninguna idea, ninguna, ninguna, vete a Google y pregúntale. Esto es Google, esto es la parte de Google. Y voy a poner aquí, por ejemplo, Lead Magnet Ideas. Por ejemplo, Ideas para Lead Magnet. Y te van a aparecer un montón de cosas. Entonces, 50 Lead Magnets efectivos, un montón, 60 altamente efectivos Lead Magnet para crecer tu email. Voy a abrir esta, específicamente por aleatorio, para que nos, a ver si nos muestra lo que yo creo. Mira, por ejemplo, esto es un Lead Magnet. Y dice, 12 formas probadas de convertir visitantes abandonados en suscriptores. Esa es una. ¿Vale? ¿Cómo puedes hacer un Lead Magnet? No te asustes si está en inglés, porque tú lo que quieres es ver cómo está escrito y cómo se trabaja. ¿Ves lo? Checklist. Puedes hacer checklist. Puedes hacer, mira, por ejemplo, esta. Es bonito. Gratis. El checklist de OptinForms. Descárgalo. Esta es otra. Checklist de SEO on page. Descárgalo. Luego las Sheet Sheets, que son algo así como los checklists, pero un poquito más grandes. Esta, por ejemplo, 52 encabezados para escribir posts que se conviertan en virales. Bonitas. Es muy sencillo. Realmente fácil. ¿Dónde puedo encontrar mis 72 palabras template mágica de emails? Hay un montón. Desde aquí hay otra. Hay muchos. Hay muchísimos. Ejemplos de lo que tú puedes hacer para tener tu propio lead magnet. No tiene que ser, ojo, solamente PDFs. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer como el lead magnet. Este es un toolkit que tendrá más cosas. Este es una aplicación web que se llama List Goals. Es muy buena. Este es otro. Este es otro. Este es un indexador. Otro. Que son unos planes de workout para hacer ejercicio. Planners. Mira qué bonitos estos planners. Estos son de 2016. Tutoriales. Como este que estoy grabando ahora, pero para que den su email a cambio de ellos. Hay un montón. No tienes que agobiarte porque hay montones de ideas, montones de cosas que tú puedes hacer como lead magnet. Entonces, desde un simple y sencillo PDF hasta comprar tú un PLR de lo que tú quieras, del nicho que estés trabajando. Por ejemplo, voy a volver aquí. Y voy a poner aquí. Vamos a suponer que yo quiero. Estoy trabajando en nicho de diseño. Y voy a poner tipos. Bueno, lo voy a poner en inglés porque en español casi no hay. Font type. Type PLR. Por ejemplo. Y cuando lo de Monster Font Package. Private Label Write. Esto es un PLR. Si no tienes claro lo que es el PLR y cómo usarlo, aquí abajo te voy a poner en la descripción del video un enlace a mi artículo en el blog. Donde te explico exactamente cómo funcionan y cómo puedes usarlos para tu negocio. Bueno, vamos a suponer que yo quiero esta. ¿Qué hago con esto? Le voy a dar clic. Y aquí me dice que yo tengo un monstruoso paquete de fuentes. PLR. Vienen las fuentes que hay. Todas son true type. Eso sí, valen para todo. Son de sci-fi fantasy, cartoon style, caligrafía, artístico. Hay un montón. ¿Qué puedo hacer con ella? O sea, venderlas. O sea, venderlas. Reclamar la autoría completa. Vender los derechos maestros. Incluir y vender el paquete original. Vender los productos individualmente. Evitarlos. Evitarlos. Enterarlos. Ponerlos. Ponerlos en sitios de membresía. En fin, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Veis? Give away for free. Regalarlos. Regalarlos gratis. Si yo estuviera en el nicho de diseño, me compraría este PLR, que no sé lo que cuesta, 7 dólares, 7.64 dólares, y lo convertiría en un lead magnet para gente del nicho de diseño. Tú tienes que ver en qué nicho estás y una vez sabiendo el nicho, tú puedes encontrar montones de cosas que le gusten a ese nicho, ya sean PLR, hacerlas por ti mismo o lo que tú quieras. Y una vez que lo tengas, el lead magnet, lo siguiente es el opt-in page. Ya que lo tienes, tienes que saber exactamente cómo vas a entregar este lead magnet. La forma más sencilla con MyLeaderLeader. Mi favorita es Kivio e InstaBuilder. Vamos a ver las dos. Por ejemplo, me voy a ir aquí. Ya tengo abierto mi dashboard de MyLeaderLeader. MyLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeaderLeader pop-ups para crear formularios esto es para las campañas esta es la automatización y esta es para crear campañas le voy a dar clic a create forms para que yo pueda hacer una forma esta no porque dice create your first pop-up esta solo te va a servir para integrarla en tu sitio web si no quieres tener un sitio web y quieres hacer una landing por fuera de tu sitio web entonces nos vamos a ir a sites le damos clic en site y aquí tenemos ya landing page le damos un nombre que será por ejemplo tipos de fuentes guardamos y continuamos es muy sencillo como lo verás es que tú no tienes que hacer nada una vez que lo has guardado te van a aparecer aquí a ver a qué cuenta le voy a guardar y continuar esta es la cuenta que yo tengo la de pruebas tengo más cuentas pero esta es la de pruebas y aquí ya vienen los templates para las también ves por ejemplo esta 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 la que tú quieras esta otra esta esta por ejemplo le damos al previo y si no te gusta la puedes cambiar mira es esta si no te gusta pues insisto le puedes cambiar esta me gusta vamos a darle a usar esta template ahí estamos y aquí tú ya pones la portada del plr está cargando la plantilla que hemos elegido ahí está ahí está ahí está aquí yo pondría insisto la portada del monster pack y simplemente como poner aquí por ejemplo es sencillísimo aquí lo tenemos montones montones de fuentes para todos tus proyectos por ejemplo la mejor colección de tipos de fuentes para todos tus proyectos descargar botón a mí me gusta poner acceso inmediato ahí estamos y ya está eso es todo describete para más contenido esto todo 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 es customizable es en el mayor detail y la página queda muy bonita muy bien muy bien hecha esto no lo tienes que poner si no quieres no puedes quitar todo yo en realidad lo dejaría hasta aquí esto me sobra todo a ver evidentemente tenemos que adecuarla a lo que estamos haciendo todo todo esto se puede quitar simplemente para más contenido esto yo lo voy a quitar todo fuera así es un día tú fuera tú fuera como yo solo quiero este este lead magnet aquí podéis poner el logotipo este botón lo podéis cambiar como has visto que es muy sencillo esto no lo quiero como ves es muy fácil muy rápido tienes que quitar las cosas que no quieres esto sí que lo voy a dejar esto lo quito esto también lo voy a quitar porque solo quiero que se suscriban ahí está eso es todo acceso inmediato cuando le den clic al botón de acceso inmediato ves aquí me va a decir a dónde quieres que los lleve y aquí en esta página en este enlace yo voy a poner la página de gracias en la página de gracias vamos a ver lo que vamos a hacer de momento esta es una forma de hacerlo la otra es con Kibio ves este es Kibio esto es una un funnel que yo tengo y aquí yo he puesto esta de ejemplo que es ofertas para CPA de Facebook si le doy aquí se carga y verás es esta cómo encontrar ofertas de CPA para Facebook de forma creativa cómo encontrar buenas ofertas de CPA descarga mi lista de 6 puntos ves aquí es un checklist lista de 6 puntos para elegir oferta en mail el nombre descarga el checklist en PDF y estoy poniendo un anuncio además de esto que a finales de junio sale el curso de CPA creativo hasta aquí la precautoria al descargar el PDF te pone la lista para que recibas notificaciones cuando sea el curso gracias se acabó mientras más sencilla sea tu página mira sencillísima mejor porque la gente no se distrae leyendo cosas que no les interesa ¿vale? muy sencillo hacerla con Kibio también es súper fácil por ejemplo lo voy a dar aquí y vas a ver que es muy sencillo es un drag and drop ves igual se pueden editar sencillísimo esto igual esto igual y aquí si lo doy a form settings también tengo la página de gracias aquí yo ya tengo cargada esta página de gracias porque este este opt-in está activo y ya tengo la página de gracias ¿vale? muy sencillito ya sea que lo hagas en MailerLitle o en tu constructor en mi caso mi constructor favorito es Kibio fácil muy sencillito no tengo yo apenas nada que hacer aquí súper fácil súper sencillo aquí puedo poner o quitar elementos muy fácil otro día haré un tutorial de Kibio porque es muy sencillo pero hoy como este tutorial va a ser largo pues me quedo con que sepas cómo hacerla desde MailerLitle y desde Kibio ¿vale? esas son las páginas para hacer opt-ins acuérdate ya tuvimos en LeadMagnet ya lo hemos elegido ya sabemos lo que es y luego construimos la página de opt-in ¿qué sigue? la página de gracias en la página de gracias tú vas a entregar el contenido y aquí es donde vas a monetizar nunca vas a monetizar en el opt-in jamás esa es una norma la gente cuando quiere descargar algo gratuito algo que le llama la atención no quiere pagar poner al primer momento entonces aquí no vas a monetizar vas a monetizar aquí en tu página de gracias en esta página es donde tú vas a entregar el contenido donde vas a poner tus enlaces de afiliado o no según estés haciendo tu forma de monetización o no y además vas a vender tus productos en la página de gracias en ninguna otra página ¿dónde la vas a poner? bueno pues ya te lo he explicado en My Little aquí y en Kibio le das clic aquí y aquí lo vas a poner yo ya la tengo es esta esta página de gracias es un documento de Google ¿qué quiere decir? que no siempre tienen que ser páginas construidas en un constructor o en este caso en este otro tipo de herramientas tú puedes hacerla desde cualquier otro tipo de página de gracias te voy a mostrar esta que la tengo abierta aquí es esta ¿cómo encontrar buenas ofertas de CPA para Facebook? como ves es un documento de Google y yo les pongo dentro de la página de gracias que es esta mi página de gracias y a la vez la entrega del documento suscríbete a mi comunidad de CPA les digo donde se pueden suscribir y ya después vengo con esto les digo donde pueden encontrar el post original porque este contenido yo lo puse en mi blog aquí ¿ves? cómo encontrar buenas ofertas para CPA lo metí en mi blog y al mismo tiempo también le hice una página de Optin las dos cosas porque yo quiero hacer las dos cosas tú puedes hacerlo como quieras y aquí en lugar de que saltara el clásico pop-up yo le dije sin tiempo para leerlo descargarte de esa y recibirla en tu correo podrás leerlo cuando quieras cuando le doy click aquí se va directo a mi página de Optin y una vez que se hayan registrado le dan click aquí y llegan a la página de gracias esta es mi página de gracias aquí está cómo pueden encontrarlas y mira conoce mis cursos aquí y los mando a los cursos ¿ves? esto es la monetización estoy monetizando luego aquí este enlace me lleva a otro vídeo para que la gente sepa aquí no estoy monetizando aquí tampoco estoy monetizando ofertas no estoy monetizando pero fíjate que aquí viene productos recomendados para esta estrategia las landing esta builder página es un programa súper rápido este es un enlace de afiliada kibio enlace de afiliado bana hosting de afiliado name chip de afiliado dominios afiliado afiliado autoresponder afiliado afiliado group convert afiliado ¿ves? y en esta página yo estoy monetizando solo en la página de gracias en este caso específico la página de gracias es el mismo lead magnet no siempre es así ¿ves? por ejemplo vamos a a buscar otra que tenga yo por ahí esto lo voy a ir cerrando ya lo cierro para que si no me voy a confundir no quiero confundirme ¿vale? esto lo voy a cerrar lo cierro en kibio voy a salir sin guardar cambios y voy a poner por ejemplo esta de cp a nuevos miembros la voy a dar a ver lo mismo el exceder tal dame acceso ya si yo le pongo aquí un vamos a darle acceso y me va a llevar a la página de gracias mira esa es la página de gracias gracias por suscribirte empieza a disfrutar aquí tienes unos regalitos para empezar ósalos sabiamente y pongo una serie de guías además les digo que tengo una tienda y tengo listas de recursos recomendados viene mi nombre viene el de Gaspar y vienen las monetizaciones en las páginas de gracias ¿ves? es muy muy sencillo y los regalos el lead magnet debe de llegar forzosamente forzosamente al correo no lo vamos a entregar nunca en la página de gracias a menos que sea un documento de google como el que te he enseñado antes si no tiene que llegar al correo para hacer mejor todavía esto tienes que hacer ingeniería inversa un poquito de ingeniería inversa pregúntate ¿qué está haciendo tu competencia? y tú haz un embudo similar ¿por qué? ¿por qué es lo que está funcionando? tu competencia más fuerte no a tu nivel sino más alta está haciendo las cosas mejor que tú porque tiene más dinero para invertir y ha probado más entonces puede hacerlo mejor por eso en estos casos aquí yo te estoy mostrando dos cosas esta página de gracias con monetización y la otra que era el documento de google drive porque en su día estuvo funcionando mejor los documentos con google drive con enlaces de afiliado entonces lo usé así hice ingeniería inversa y la hice así ¿cómo se hace la ingeniería inversa? pues muy fácil mira mira por ejemplo J.K.Dowland es una persona que yo sigo me gusta muchísimo cuando trabaja y yo me he suscrito a casi todos sus correos a casi todos sus productos estoy suscrita y yo lo que hago es espiar lo que él hace me suscribo y veo exactamente le doy el seguimiento exacto al funnel que lleva entonces yo me suscribo a este a este a todos los que yo quiera espiar me voy suscribiendo y voy viendo exactamente lo que están haciendo y yo veo y copio lo que me sirva a mí y de esta manera yo puedo saber lo que están haciendo mis competidores y aplicarlo a mis propios productos esa es la parte de ingeniería inversa y yo hago mis embudos de acuerdo a lo que están haciendo estas otras personas he copiado varios embudos de GKEY porque me gusta como lo hace y de algunos otros que no aparecen aquí pero eso que tú tienes que hacer buscar a alguien que te guste suscribirte y darle seguimiento exactamente lo que hace desde el momento en que te suscribes ves la landing ves el siguiente paso y el siguiente y el siguiente y así vas a hacer tu ingeniería inversa las páginas de gracias has visto que yo uso Kibio Insta Builder u otros a mí me gusta mucho Kibio específicamente porque es facilísimo de manejar es un drag and drop no me hace falta Wordpress pero tú puedes hacerlo en Wordpress y para Wordpress yo uso el plugin Insta Builder que también es muy muy sencillo o puedes tener tu propio constructor por ejemplo Elementor es muy bueno Divi a mucha gente le gusta Divi a mí Divi particularmente no me gusta pero a mucha gente le encanta y hay más constructores para que te puedas hacer tus páginas de gracias como a ti te gusten con el constructor que tú veas que es mejor y una vez terminado todo este proceso que ya tenemos nuestro lead magnet ya hemos hecho la landing ya hemos preparado la página de gracias hemos hecho un poco de ingeniería inversa para ver que vamos por el camino correcto pues ahora vamos a la secuencia de email el primer email nuestro primer email siempre va a ser la entrega de lead magnet y la presentación tuya te presentas muchas gracias soy fulanita de tal y me alegra mucho que que hayas entrado a nuestro sitio que te haya desinteresado en este tema aquí lo tienes sin más no le vendas nada no le pongas enlaces de afiliados simplemente entregale aquello por lo que él entró a tu página de opt-in nada más y después de haber pasado un par de días entonces si empiezas a alternar promociones e información estas promociones e información son consecuencias y broadcast si entró por ejemplo en nuestro caso ficticio si entró por las fuentes pues a lo mejor yo le puedo vender a esta persona puedo hacerle una secuencia de un curso de photoshop o un curso de diseño gráfico o como presentar su currículum para que lo contraten en agencias de diseño en fin yo tengo que encontrar la promoción acorde a Lead Magnet para poder monetizar estos correos que estoy consiguiendo hago mi secuencia de 5 a 7 correos 9 correos y una vez acabada esta promoción inicial por la cual él se metió a Lead Magnet entonces empiezo a enviar información le envió 1 o 2 correos informativos a lo mejor 3 y luego le envió un broadcast ¿cuál es la diferencia entre la secuencia y el broadcast? las secuencias son una serie de correos que tú tienes escritos y subidos a tu autorrespondedor en la cual tú vas a decirle a tu suscriptor los beneficios de conseguir un producto a través de una serie de emails le vas a hablar de los beneficios en un email de las consecuencias en obtenerlo en otro email de lo que puede ganar teniéndolo en otro email y así hasta que se acabe la secuencia y luego viene el broadcast el broadcast son mails inconexos es decir no tienen que ser 3, 4, 5, 6, 7 mil sino uno único por ejemplo una oferta CPA es un broadcast sigo con mi ejemplo del de diseño gráfico supongamos que sale yo que sé una actualización de Photoshop o de Illustrator o de lo que sea y tú le dices hay un cupón en Adobe para tal actualización y se lo envías ese es un broadcast es específico y es un correo único y ya está y así también monetizas esto te puede durar más o menos entre 90 y 100 emails por persona piensa lo que puedes monetizar con todos esos correos bueno y venimos a la parte interesante ¿cómo puedes tener tráfico para tu shopping page? hay muchas maneras de tener tráfico Pinterest es de mis favoritas ahora mismo es una de las plataformas que está dando mejores ganancias para mi gusto si me voy a Pinterest por ejemplo en Pinterest hay muchas cuentas muchas historias yo ahora mismo tengo 43 mil visitantes al mes casi 50 mil ¿qué hago? pues mira por ejemplo este es el video scratch que estuve promocionando listas yo pongo este tipo de gráficos súper bonitos me esmero en los gráficos y dentro del gráfico yo puedo poner un un enlace aquí no hay problemas con los enlaces por ejemplo voy a entrar a marketing CPA que es un tablero tengo 13 pines nada más y mil seguidores mil seguidores con 13 pines para que veas lo potente que es el tráfico con Pinterest ves cómo usar Pinterest cada día mira tus gráficos de Pinterest pueden hacerte o le doy click y cuando le doy click ves que dice consumer kibio plantillas con Canva frases frases de Pinterest si yo le doy click a la imagen verás click y me va a mandar a 10 plantillas profesionales para Pinterest una página de ventas es una página de ventas aquí estoy vendiendo un pack y lo estoy poniendo directamente con esta imagen tan bonita que es atractiva que la gente le da click bueno pues en cuanto la gente le dé click va a llegar a mi página de ventas hecha con kibio por cierto en la cual vendo 10 plantillas profesionales para Pinterest hechas en Canva esa es una forma de tener tráfico desde Pinterest haces tus gráficos le pones el enlace y todo el mundo está feliz YouTube en YouTube para conseguir tráfico lo que tienes que hacer es videos como este que estoy haciendo ahora mismo y en la descripción le pones tus enlaces de afiliado o tus enlaces de venta o tus enlaces de a donde tú quieres que vaya la gente así es como se hace el tráfico de YouTube luego tú envías compartes tus videos en donde tú quieras o haces tráfico de pago o lo optimizas lo mejor posible para que te ranquee rápido el video y tengas tráfico gratuito y puedas tener ingresos para tu lista de email y por último con Google Search en Google Search a lo que me refiero es a y esto es para cuando lo tengas optimizar tu sitio web si tú optimizas tu sitio web para el buscador te indexará rápido y te posicionará rápido y con eso ya puedes tener tráfico para tus opt-in pages es importante porque insisto el email la lista de email es uno de los recursos más valiosos si no es que el más valioso que tú puedes tener en tu negocio online Facebook te puede cerrar tus cuentas te puede cerrar tus páginas Google te puede banear tus sitios puede no dejarte hacer anuncios pero tu lista de correos es tuya es tuya para siempre nadie te la puede quitar nadie puede mandar sobre ella excepto tú y tu suscriptor nadie más es un acuerdo entre dos personas y mientras tu suscriptor no se dé de baja tú estás autorizado a enviarle los correos que son de su interés y las ofertas que son de su interés por eso es tan importante que tengas una lista de email marketing como ves es fácil construir una lista de email y generar ingresos rápidamente vamos a recapitular vas a tener el autoresponder el lead magnet el opting page y la thank you page y una vez que tengas todo esto pues ya hemos hecho la secuencia me voy a ir muy rápido contratas tu entorrespondedor gratis de pago gratis de pago este tiene automatización estos no haces tu lead magnet como sea un checklist un pdf compras un plr que es lo más rápido y más sencillo preparas tu opting page ya sea rápido sin saber programación con minor little o otro autorrespondedor que tengas casi todos tienen actualmente un constructor de páginas mi favorita kibio o instabilidad si vas a trabajar bajo wordpress kibio si no trabajas bajo wordpress haces tu página de gracias donde entregas el contenido pones tus enlaces de afiliado o vendes tus productos en la página de gracias y por último las secuencias de email donde no solamente entregas el lead magnet y la presentación de tu persona sino que además puedes empezar a monetizar esta lista de email que estás trabajando con todo el tráfico que vas a recibir desde estos sitios u otros que no son los únicos pero son los más rápidos y los más sencillos no pongo facebook porque algunos sectores algunos nichos no están permitidos en facebook estos te permiten de momento todo todo te lo están permitiendo bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal porque vas a encontrar videos tutoriales tan buenos como este que te van a llevar de la mano paso a paso para que tú puedas mejorar con tu negocio tener más ingresos para que puedas tener una mejor vida para ti y para tu familia te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video espero que te sea muy muy útil que lo pongas en práctica y que tengas muchísimo éxito nos vemos en la siguiente marketing que disfrutes tu día